Vamos a mostrarte las imágenes del acto de Hacemos por Córdoba, el gobernador Juan Esquiaretti, hay que decirlo de manera anticipada, anticipándose de hecho a las demás fuerzas políticas, presentó oficialmente en ese marco político al hombre que será el próximo candidato a gobernador de la provincia, se trata de Martín Yallora, lo decíamos, fue intendente de San Francisco, lugar del que es oriundo, fue legislador nacional, es intendente de la ciudad de Córdoba y ahora será candidato a gobernador de la provincia. Es el candidato que propone el gobernador Juan Esquiaretti, que no descartó la posibilidad de realizar unas primarias, pero indicó en el acto, en su discurso, que Yallora es el hombre que mostró ser cordobés, hecho y derecho por su parte, el intendente de Córdoba afirmó no ser un producto del marketing, sino de la militancia. Creo, creo que esa persona, además, es una persona que ha mostrado ser un cordobés hecho y derecho, que cuando se ha tenido que plantar para defender a Córdoba, lo ha hecho, y que ha sido capaz también de debatir al interno de nuestra fuerza política. Una persona que además no se calla, una persona que no le tiene miedo a las cosas, una persona que tiene las condiciones para llevar a Córdoba hacia esta nueva era que se va a decir. Me refiero al amigo y compañero Martín Yallora, a quien propongo como candidato a gobernador de la provincia. Españero Martín, aquí está, para que le des el mensaje a todos nuestros... Quiero primero comprometerme, adelante de todos ustedes, a seguir, como decía recién el gringo, nosotros hemos aprendido a gobernar con un modelo que se define gobernar para el pueblo de Córdoba, que se define seguir gobernando en el cordobesismo, le guste a quien le guste, vamos a seguir defendiendo a Córdoba, vamos a seguir defendiendo nuestra producción, el empleo, el campo, la universidad, vamos a defender el modo de vida de cada uno de los cordobeses. Y lo vamos a hacer en conjunto. Y es por eso también que, como decía Juan, sabemos que nos toca liderar una nueva etapa histórica, con nuevos paradigmas, y para eso también vamos a tener el coraje y la amplitud para abrir nuestra coalición a otros partidos políticos, a otros sectores sociales. Nos vamos a fortalecer, mejorando con personas del campo, de la producción, del empleo, de la innovación. Vamos a seguir ampliando para hacernos cada día mejores. Gobernar es generar trabajo, y para generar trabajo debemos estar todos juntos. Los sectores productivos deben estar trabajando con los sectores públicos, algo que increíblemente no se entiende en esta división y odio en la cual someten a nuestro país. Nosotros, nosotros, hacemos por Córdoba, nunca sembramos odio, nunca cosechamos grieta. Lo único que hacemos es acordar con los sectores productivos, es defender al campo, defender a la industria, defender al comercio, porque defendemos al trabajo. Y vamos a seguir trabajando con todos los sectores, porque nosotros queremos que en Córdoba florezca el empleo, que en Córdoba no florezca la patria del subsidio. Hay muchos que hablan, pero que no hacen. Nosotros, como un manual de gestión, ustedes lo saben bien, es una impronta, un sello que tenemos nosotros en Hacemos por Córdoba. Nosotros hablamos poco y hacemos mucho, y cumplimos lo que prometemos. Pongámonos de pie por la memoria de José Manuel, pongámonos de pie por Juan, por su entrega, pongámonos de pie y le pidamos a Dios que nos libere las piedras que se impongan en nuestro camino para que Córdoba siga creciendo y progresando. ¡Hoy empieza la hora! ¡Lo mejor está por venir! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba! ¡Viva Córdoba, carajo! ¡Fuerte el aplauso, compañeros, compañeras! ¡Que se escucha bien fuerte! ¡Martín Chargora! ¡Gracias!